Pero nos tenemos ahí, ay, 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 ay Si los celos y la rabia contaminan Nos bañamos con jabón y se nos quita No hay mento, ni secreto, ni mentira Que luego comemos otra cucharita Y luego por la mañana Estamos como sin nada No estoy sin todo lo que yo haga por la calle A ti te gusta un bala Tú me dices que soy tu mala Te quedas mirándome a solas y no me hablas Porque te gusta que en la noche Sea tu cuerpo quien me abra y quien me toque Esto no es amor ni entretenimiento Es como una cosa que queda en el medio Cuando quiero, quiere Cuando quieras, quiero Y si tú, y si tú Si tú no me quieres Ay, 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 si Si los celos y la rabia contaminan Nos bañamos con jabón y se nos quita No hay mento, ni secreto, ni mentira Que luego comemos otra cucharita Y luego por la mañana, estamos como si nada No te siento lo que yo haga por la calle, a ti te gusta un bala Tú me dices que soy tu mala, te quedas mirándome a solas y no me hablas Porque te gusta que en la noche, sea tu cuerpo quien me hable y quien me toque Esto no es amor ni entretenimiento, es como una cosa que queda en el medio Cuando quiero, quieres, cuando quieras, quiero Y si tú, y si tú, si tú Ay, 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 ay Si los celos y la rabia contaminan, nos bañamos con jabón y se nos quita No hay mento, ni secreto, ni mentira, que luego comemos otra cucharita Y luego por la mañana, estamos como si nada No te siento lo que yo haga por la calle, a ti te gusta un bala Tú me dices que soy tu mala, te quedas mirándome a solas y no me hablas Porque te gusta que en la noche, sea tu cuerpo quien me hable y quien me toque Esto no es amor ni entretenimiento, es como una cosa que queda en el medio Cuando quiero, quieres, cuando quieras, quiero Y si tú, y si tú Ay, 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 ay Si los celos y la rabia contaminan, nos bañamos con jabón y se nos quita No hay mento, ni secreto, ni mentira, que luego comemos otra cucharita Y luego por la mañana, estamos como si nada No te siento lo que yo haga por la calle, a ti te gusta un bala Tú me dices que soy tu mala, te quedas mirándome a solas y no me hablas Porque te gusta que en la noche, sea tu cuerpo quien me hable y quien me toque Esto no es amor ni entretenimiento, es como una cosa que queda en el medio Cuando quiero, quieres, cuando quieras, quiero Y si tú, y si tú Si tú no me quieres, si tú no me hable Ay, 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 ay Si los celos y la rabia contaminan, nos bañamos con jabón y se nos quita No hay mento, ni secreto, ni mentira, que luego comemos otra cucharita Y luego por la mañana, estamos como si nada No te siento lo que yo haga por la calle, a ti te gusta un bala Tú me dices que soy tu mala, te quedas mirándome a solas y no me hablas Porque te gusta que en la noche, sea tu cuerpo quien me hable y quien me toque Esto no es amor ni entretenimiento, es como una cosa que queda en el medio Cuando quiero, quieres, cuando quieras, quiero Y si tú, y si tú Si tú no me quieres, si tú no me hable Ay, 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 ay Ay, ay, ay Si los celos y la rabia contaminan, nos bañamos con jabón y se nos quita No hay mento, ni secreto, ni mentira, que luego comemos otra cucharita Y luego por la mañana, estamos como si nada No te siento lo que yo haga por la calle, a ti te gusta un bala Tú me dices que soy tu mala, te quedas mirándome a solas y no me hablas Porque te gusta que en la noche, sea tu cuerpo quien me hable y quien me toque Esto no es amor ni entretenimiento, es como una cosa que queda en el medio Cuando quiero, quieres, cuando quieras, quiero Y si tú, y si tú Si tú no me quieres, si tú no me hable Ay, ay, ay Ay, ay, ay Estamos como si nada, no te siento lo que yo haga por la calle, a ti te gusta un bala Tú me dices que soy tu mala, te quedas mirándome a solas y no me hablas Porque te gusta que en la noche, sea tu cuerpo quien me hable y quien me toque Esto no es amor ni entretenimiento, es como una cosa que queda en el medio Cuando quiero, quieres, cuando quieras, quiero Y si tú, y si tú Si tú no me quieres, si tú no me hable Ay, ay, ay Ay, ay, ay Si los celos y la rabia contaminan, nos bañamos con jabón y se nos quita No hay mento, ni secreto, ni mentira, que luego comemos otra cucharita Y luego por la mañana, estamos como si nada Nuestro asunto es lo que yo haga por la calle, a ti te gusta un bala Tú me dices que soy tu mala, te quedas mirándome a solas y no me hablas Porque te gusta que en la noche, sea tu cuerpo quien me hable y quien me toque Esto no es amor ni entretenimiento, es como una cosa que queda en el medio Cuando quiero, quieres, cuando quieras, quiero Y si tú, y si tú Si tú no me quieres, si tú no me amas Dejemos la cosa clara